Y estamos hoy acá en el Consejo Deliberante, recibiendo la minuta de declaración de interés general del libro que lanzamos en el mes de diciembre del año pasado, que es un manual de oratoria, el titulado Oratoria con Sin Miedo. ¿A quién está dirigido el libro? Y contame por favor el equipo que te está acompañando. Bueno, componemos un grupo de Tim, Tim Walter Cruz, que es un grupo de profesionales de medios de la comunicación, diseñadores gráficos, gente de redes, y que desde acá, desde Jujuy, nos animamos a armar este grupo de trabajo y de presentación. Bueno, desde ya, un trabajo que venimos haciendo años, yo a la vez soy docente universitario, locutor de radio y televisión, licenciado en comunicaciones, y trabajamos sobre emprendedurismo también y liderazgo. Así que venimos haciendo una fusión y el manual, que es el primer libro que estamos nosotros hoy sacando, y venimos trabajando ya sobre dos temáticas más que tienen que ver con laboratoria educativa. Hay una franja y una gran necesidad en la parte docente. Y otro manual de liderazgo 360, que tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Los interesados que quieran consultar el manual, ¿dónde pueden dirigirse? ¿Va a estar a la venta o en qué lugares? Bueno, el libro ya está instalado desde el mes de diciembre, aquí en las librerías de nuestra ciudad, de San Salvo de Jujuy, o pueden ingresar a nuestro Instagram, Tim Walter Cruz, en las redes, y allí pueden contactarse con nosotros. Bueno, hoy entregamos dos minutos a dos grandes escritores, ¿no? Al profesor Walter Cruz, de oratoria, así que nosotros y el Consejo vamos a seguir apoyando toda esta iniciativa a todos los que veamos nosotros que se nos acerquen al Consejo Deliberante. En el marco, por supuesto, del trabajo legislativo y además del trabajo social que desarrolla el Consejo Deliberante, en este caso, con dos declaraciones o minutas de declaraciones de interés, puntualmente destacar el libro del profesor Walter Cruz, que justamente habla de oratoria, que es la idea de, particularmente, de difundir la mejor manera de expresarse, buscar que se comprenda, buscar que nos comprendan, y en ese sentido agradecerle que además nos ha aportado un libro para la biblioteca del Consejo Deliberante. Gracias. Gracias.